MÉXICO VS FRANCIA EN VIVO VÍA ESPN ONLINE EN DIRECTO Sigue el juego por semifinales del torneo Maurice Rebello, este jueves 9 de junio desde las 11 de la mañana, hora peruana y mexicana. La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN3, Starmas, Starplus y ESPN México. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Las selecciones de México y Francia se medirá para definir a la segunda finalista del torneo juvenil, antes denominado Esperanzas de Toulon. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Marcel Rustan. La selección mexicana buscará la clasificación a la final del certamen juvenil, nada menos que ante la anfitriona Francia. El ganador de la llave, vale decir, se enfrentará al vencedor del choque que protagonizarán Colombia y Venezuela unas horas antes. La sub-21 de la tría alcanzó esta instancia, al ser el mejor segundo de los tres grupos, por encima de Argentina y Japón. En total, el combinado mexicano hizo seis puntos, producto de sus victorias a costa de Ghana e Indonesia. Precisamente en elenco indonesio fue la última víctima de los mexicanos, que se impusieron gracias a un 2-0, con goles de Santiago Muñoz y Jorge Rubalcaba. Al frente estará Francia, que terminó como líder de su serie con siete unidades. Kles Bleus comenzaron su camino con una derrota en penales ante Panamá y, posteriormente, derrotó a Arabia Saudita y Argentina.